¿Qué es la idea de implementar en la universidad un cuaderno de laboratorio? La idea de implementar en la universidad un cuaderno de laboratorio implica, y a través de estos talleres, enseñar a nuestros investigadores, a nuestros estudiantes lo que es el proceso de registro de la investigación que estamos realizando, lo cual tiene una relevancia muy alta cuando uno quiere llevar todas estas experimentaciones a un proceso de transferencia tecnológica o patentamiento, es absolutamente relevante. La idea de esto es incorporar dentro de la comunidad una cultura, una cultura que es utilizada internacionalmente, hay una serie de normativas que rigen el uso de los cuadernos de laboratorio, que es algo que uno usaba habitualmente, pero en que ahora está absolutamente documentado y tiene una trazabilidad que es algo súper importante. El INTA ya tiene más de 50 años de funcionamiento y muchas investigaciones se han realizado acá de importancia, pero yo creo que esto que se está haciendo a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo es sistematizar un proceso y llevarlo a algo que sea parte del funcionamiento de los laboratorios de investigación que llevamos acá y pensando en lo que es innovación y es la patente, que es parte importante dentro de la Universidad de Chile y del INTA, en la cual nos dedicamos exclusivamente a todo lo relacionado con nutrición y alimentación. Yo creo que el uso de los cuadernos es una cosa que la gente que trabaja en ciencia lo tiene habitualmente, pero es bueno que esto se sistematice porque ahora tiene otras implicancias, puede tener implicancias de trazabilidad, de demostrar que los datos son fidedignos, después de muchas cosas que han pasado con resultados que no son confiables. Pero yo creo que en el fondo es bueno que se sistematice para que todo el mundo lo haga igual y sea más fácil ver la trazabilidad de los datos. A mí me parece que estos proyectos deberían también aplicarse en los otros proyectos que no son de laboratorio, que son los proyectos de intervención en terreno. Por ejemplo, cuando se trabaja con adultos mayores, cuando se trabaja con embarazadas, cuando se trabaja con niños en las escuelas, se está haciendo proyectos de investigación con la misma lógica que en el laboratorio. Lo que cambia es el entorno, que ya no se hace en el laboratorio, sino que se hace en el terreno. Segundo, cambian los sujetos, que son sujetos humanos que están viviendo y están haciendo sus cosas en el lugar donde se está investigando. Y en tercer lugar, cambia las posibilidades de tener un registro acucioso de todo lo que pasa. O sea, uno puede registrar solamente algunos hechos, pero no todos. Entonces, además del uso cotidiano en los laboratorios, estos cuadernos deberían usarse en los otros tipos de proyectos que no son de laboratorio y que hoy día son tremendamente importantes porque de ahí salen gran parte de las políticas públicas que se aplican en el país.